A una fiesta que yo fui A una fiesta que yo fui Me invitaron a tomar Y yo tuve que aceptar Porque decían así A tomar ciruelo Ahora sí A tomar ciruelo A tomar ciruelo A tomar ciruelo Y hay en Santiago A tomar ciruelo Pan con lechón Hay en manzanillo Hay en caba A tomar ciruelo Y hay en Matanza A tomar ciruelo A tomar ciruelo Y hay en Pinar del Río A tomar ciruelo A tomar ciruelo A tomar ciruelo Con minera linda A tomar ciruelo 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 A tomar cibero 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 A tomar cibero